La canción que se hizo alada Con su acento guaraní Al trazarse tus sonrisas En los labios divinizas La intención de un madrigal En tu boca tentadora La sabrosa seductora Más hermosa que el chañá En tu boca tentadora La sabrosa seductora Más hermosa que el chañá Es tu andar y la poesía Cual si un ala de armonías Te dejara al millurí Leniluño se ha escultido En tu cuerpo que ha nacido De una danza guaraní Son tus ojos cuando miran Como sombras que suspiran En el cóncavo camba Y es panel de leche iguana Tu dulzura provinciana Perfumada de arasar Y es panel de leche iguana Tu dulzura provinciana Perfumada de arasar Son pedazos de alboradas Tus mejillas son rosadas Son tus labios tu tía Y al quejarse caprichosa Tu melena es tan hermosa Como el ala de un biguá En el ritmo entristecido De las arpas que han dormido Con el alma del bambú Yo te ofrezco correntina La palabra más divina Cuando digo roja hijo Yo te ofrezco correntina La palabra más divina Cuando digo roja hijo La palabra más divina La palabra es la palabra es la palabra isla Ya te prometí, ya ves que yo me acordé, si querido mi tari, este es el chamamé, lo decía y lo compuse ayer, lo hice con gran placer, porque en él va mi querer, al escucharlo comprenderás que mi cariño no es fugaz. En cada palabra mi corazón, a ti te lo brindo con gran devoción, cuando lo escuché pensé un poco en mí, pensaba que lejos me encuentro de ti, tal vez muy pronto me llegue hasta allí, a darte beso que te prometí. Al escucharlo comprenderás que mi cariño no es fugaz, en cada palabra mi corazón, a ti te lo brindo con gran devoción, cuando lo escuché pensé un poco en mí, pensaba que lejos me encuentro de ti, tal vez muy pronto me llegue hasta allí, a darte beso que te prometí. La corriente voy trepando por el río Paraná, y en la orilla serpenteando va mi costa litoral, Lleva un sueño de sauzales, en un lento barriol, juega el sol en los juncales, el rumor de la icorá. Va narrando la leyenda de su raza en el ceibal, va meciéndola a su reina, irupé de libera, y en la brisa perfumada por un manto de azar, A la musa enamorada del altío quebrachal, del monte viene a mí, el canto de un sorsal, me embarga la emoción, quiero cantar. Una dulce canción, un recio sapucay, toda el alma en mi voz, mi litoral. Va narrando la leyenda de su raza en el ceibal, va meciéndola a su reina, irupé de libera, y en la brisa perfumada por un manto de azar, A la musa enamorada del altío quebrachal, del monte viene a mí, el canto de un sorsal, me embarga la emoción, quiero cantar. Una dulce canción, un recio sapucay, toda el alma en mi voz, mi litoral. El monte viene a mí, el canto de un sorsal, me embarga la emoción, quiero cantar. Una dulce canción, un recio sapucay, toda el alma en mi voz, mi litoral. Adiós Villa, Guillermina, flor del nordeste argentino, y al Chaco Santafecino, mi ofrenda de trovador. Sencilla, plena de amor, con humilde melodía, quisiera volver un día, para cantarte mejor. Quisiera volver un día, para cantarte mejor. Cuántos recuerdos queridos, de aquel hermoso pasado, amor que no ha disipado, ni la ausencia, ni el olvido. Triste, sigo mi camino, con el alma dolorida, y la nostalgia sentida, al Chaco Santafecino. Y la nostalgia sentida, al Chaco Santafecino. Cuando se escriba la historia del Chaco Santafecino, florecerán los caminos, las canciones olvidadas. Y en esas tardes calladas, cuando va bajando el sol, se ha de oír esta canción, con la humilde pincelada. Adiós le digo a la selva y a los parajes lejanos, donde viven mis paisanos, bajo la paz campesina, mientras la luna ilumina el sendero guaraní. Yo te digo desde aquí, adiós Villa Guillermina, yo te digo desde aquí, adiós Villa Guillermina. Vengo a cantar mi despedida, diciendo adiós, no volveré, llevo el dolor en la partida, y en el adiós mi padecer. Ay lunita, de ausente amor, ya por siempre me despedí, ay lunita, cuánto dolor, paseñita, lloro por ti. En mi existir tanta amargura, por tu querer, ay, ay, de mí. Y al repetir mi desventura, quiero olvidar, cantando así. Ay lunita, de ausente amor, ya por siempre me despedí, ay lunita, cuánto dolor, paseñita, lloro por ti. Todo es adiós en mi existencia, y en la canción va a mi sufrir. Ay lunita, de ausente amor, ya por siempre me despedí, ay lunita, cuánto dolor, paseñita, lloro por ti. Ay lunita, de ausente amor, ya por siempre me despedí, ay lunita, cuánto dolor, paseñita, lloro por ti. Yo te ofrezco, niña hermosa, como pétalos de rosa, que robara al panambil, la canción que se hizo alada. En tu boca tentadora, la sabrosa, seductora, más hermosa que el chañá. En tu boca tentadora, la sabrosa, seductora, más hermosa que el chañá. Para tu alma enamorada, con su acento guaraní. Al trazarse tus sonrisas, en los labios divinizas, la intención de un madrigal. En tu boca tentadora, la sabrosa, seductora, más hermosa que el chañá.